Saludos a todos y bienvenidos. Bueno, Julio César Chávez Jr. regresa al cuadrilátero el próximo sábado en San Antonio para la pelea revancha frente a Brian Vera y una prueba de fuego para Chávez Jr. porque de no convencer pudiera ser el final del camino, especialmente ahora peleando en 168 libras. La primera pelea entre ambos terminó siendo victoria para Chávez Jr. pero no sin una decisión realmente pésima de los jueces. Igualmente, lució muy mal frente a un púgil de tercera categoría. El problema más grande en ese combate para Chávez fue el peso, ya que le costó mucho trabajo rebajar. Incluso se cambió el peso de la pelea en tres oportunidades para cambiarlo semanas antes del combate. Ahora Chávez ha trabajado mucho más intensamente en el gimnasio y parece estar cómodamente dentro del límite de 168. El junior dice estar más motivado que nunca. Es más, va a estar peleando por primera vez como padre tras el nacimiento de su hija y ha prometido una victoria espectacular para reivindicarse con la afición. No hay dudas de que será una pelea realmente importante para su futuro en el boxeo. Tendremos cobertura en titulares Telemundo. Gracias por visitarnos aquí en deportestelemundo.com.